Che, ¿por qué tema de salud estás acá? Por mi niña no. Uy, la concha de la noche. Cada vez escucho más gente que... No, pero ya salió. Mi tía y mi abuela murieron de cáncer. Mi abuelo murió con Alzheimer. Todo hace poco muy de corrido. No, no, tío, no. Pero cuando tenés una vida enferma, no, es... Siete años. Es para romper el mundo y más. De esa edad no, es para qué joder. Pero no, ya está bien. Si, ya nos vamos. Si Dios quiere, ya nos vamos. Menos mal. ¿Dónde la atendiste? Primero acá en el Lanchorena, viste. Sí. Y después allá en el barro. Dijeron acá no podemos hacer nada más. ¿En el Lanchorena te dijeron que no podían hacer nada más? Sí. Mirá. Y nos mandaron allá y nos mandaron. Bien. ¿La atendieron bien? Bien. Bien, sí. Ah. Sí, los médicos, muy bien. Todos, todos, muy bien. Los profesionales que hay, viste, una calidad humana, un tipo único. Sí, un hospital público que tiene su falencia, viste. Sí, sí. Lo de este gobierno hizo mierda todo lo público. Pero, digamos, la tengo la nena acá. Tuvimos seis meses internados. ¿Qué te puedo decir? Si no venía acá no la contabas. Me alegro que haya salido todo bien, hermano. Sí. Sí. Por eso te digo que casi no estoy acá, viste. Ahora, porque... Una casualidad. Sí, feo. Me detuve... Saliste a fumar un poco, a despejarte un poco, a ver. Sí, me olvidé para comprar pucho, viste, para donde quiera uno. ¿Querés llevarte otro? ¿Puede ser? ¿No te jode? Sí, sí, sí. Ahí que deben quedar dos, tres. ¿Pero vas a comprar vos? Sí, pero ahí para... Está bien. No voy a dormir. Te agradezco. Sí, no. No vas a dormir. No, ya piro todo. No, no, no. No, acá cuando te hacen... Yo soy de izquierda, cuando te hacen una emboscada conjunta entre izquierda y derecha, no se afas más. No se afas más. O sea, no me molesta que la gente piense distinto, porque te hagan emboscada me parece jodido. No se afas más. No se afas más. No tenés forma. Es complicado. ¿Y por ahí? ¿Y por ahí? No, yo no soy de Uguilse. Yo no hice las cosas mal. Las cosas... No, pero digo, por ahí para levantarse. No me parece. Me parece que las peleas tienen que ser dadas. No me parece. No me parece. ¿Sabés por qué? Porque después recaen todos los demás. No me parece. No me parece. Fue una emboscada con fuego compañero y fuego enemigo a la vez. Pero bueno. También hay mucha gente que se dice compañero y después las terminás viendo el posicionamiento político político que ejercen y decís qué compañero raro que he tenido. Entiendo. Pero la verdad es que yo creo que es visible que hicieron mierda al país. Está todo hecho. No sé cómo se puede estar festejando cagarme si el costo fue hacer mierda al país, digamos. Pero en fin. Es una pregunta que no me voy a poder responder nunca. Supongo que se benefició mucha gente de hacer mierda al país. Siempre están los que ganan lamentablemente son pocos. No vi nunca. Nunca. Mirá que camino a la calle. No vi nunca tanta gente en la calle que me mueve ahora. Caminás a avenida arriba de Avia y no la podés creer. Si vos vas a alinear sabés de lo que te hablo. Y acá todos se ríen. Salen de copas, salen a morfar. boludean y qué sé yo pero hay medio país que se está cagando muriendo no sé cuál es el chiste o sea te puedas agritar goles en un mundial porque están corriendo 11 millonarios detrás de un balón diciendo que amás el arte y que amás un montón de cosas se busca cualquier excusa para decir que es una boludez pensar que se festejan se festejan cosas que son aristocráticas ya no se festejan cosas que sean populares se le da la connotación de popular al fútbol porque alguna vez la tuvo pero no la tiene más vamos a ser sinceros no juega nadie por la camiseta y se trasladó esa lógica hacia todo cuando querés hacer una crítica marxista sobre los errores del marxismo a través del tiempo en comparación con los aciertos y lo que se puede mejorar y planteás cuáles son sus antinomias directas y ves que sus funcionamientos son más desiguales enseguida te salen con ejemplos que no tienen un pedo que ver o sea te salen con un país que tiene dos millones de personas y un bloqueo de 50 años a comparar con un país como este que tiene es gente muy hija de puta al hablar muy deshonesta ¿me entendés lo que te digo? son totalmente diferentes son idiosincrasias diferentes son idiosincrasias diferentes hay similitudes obviamente hay peleas compartidas y después acá hay muchas caraduras que cuando estaban estos sicarios en el gobierno los socios de Aleman de Martínez Dios y de un montón de personajes aplicaban la teoría de los dos demonios ¿sabés los huevos que hay que tener para hacer guerrilla urbana? no tenés monte no tenés un puto lugar donde esconderte tenés el ejército y la policía en la calle servicios de inteligencia y demás lo pasás a tiempos modernos vos ves ahora la cantidad de infiltrados de policía de cámaras de seguridad de vulneraciones de mails información y contrainformación falsa y demás pararte del lado de los que tienen guita la verdad tenés que ser muy forro en la vida cuando digo los que tienen guita ¿sabés a lo que me refiero? no me refiero un tipo que se rompió el culo laburando y pudo hacer algo de guita y escaló a la posición de una clase media acomodada me refiero a chabones que son de apellido terrateniente que tienen mucha guita y no la hicieron laburando sino que la hicieron matando y a veces una firma te mata más gente que un tiro resulta que se discute la ley del aborto gratuito porque mueren cantidad de minas pobres yo todas las que vi en las marchas eran todas chetas muy pocas pibas pobres vi luchando ahora la misma furia no se aplica contra el FMI ni en la discursividad ¿vos viste alguna vez una lesbiana que no trata nunca con ningún varón algún gay o algún transexual morir por un aborto ilegal o sea, viste quedar embarazada alguna persona desahindo yo no lo vi nunca pero bueno y mucho menos en mayoría es una chicana ya sé pero digo resume un poco lo que quiero decir se pierde el posicionamiento político en favor de la sexualidad múltiple y demás y ¿qué clase chamuyo es ese? ¿me entendés? pero no lo digo desde el punto de vista de la discriminación lo digo desde el punto de vista de lo que se invierte para hacer una pelea y lo que no se invierte para hacer otra pelea ¿no? no, porque si no parece que parece que me hubiera vuelto facho yo ¿no? pero siempre prestamos más atención a lo que nadie te presta ni tanta atención ¿no somos así? es una cuestión de salubridad fantástico el único pero que se puede poner es que si una si una mina hace una denuncia de violación y no hay registro de ADN te puede meter una denuncia falta y y luego abortar y como no hay registro de ADN nunca se puede comprobar lo más directo para comprobar si miente o dice la verdad no lo vas a tener nunca en uso es el único pero que se puede poner después por todo lo demás tendría que ser el aborto gratuito y legal la discusión no amerita tantos meses tantos años ni tanto chamuyo y me parece que es un polo distractivo político se usa como forma distractiva política y como todo el mundial se termina en el tal cual todo termina todo termina en la licuadora de los medios y de los partidos en un negociado y y desvirtuando cualquier posicionamiento político donde puedas discutir algo de política digamos aparte los medios lo manejan la gente que tiene IT pero aparte no hacen ni estadísticas de binomio ni de PBI no hacen estadísticas de de nada o sea a nivel territorial ¿qué es lo que te molesta de que una persona que sepa de sociología y de economía esté todo el día en la calle en forma directa ¿qué es lo que te puede molestar? y que esa persona publique un puto canal de YouTube que se lo tengas que borrar o una sola cuenta de Twitch se lo tengas que borrar habiendo monstruosos medios de comunicación manejados por telecom y cantidad de compañía que tienen negociados extranjeros y monopólicos o oligopólicos ¿qué es lo que te puede molestar? ¿cuánto te puede molestar? ¿tanto te molesta la libertad de expresión? ponele que yo diga una barbasada una burra ¿cuántas personas dicen acá barbasadas y burras y las hacen? no es que las dicen las hacen ¿me entendés? hacer toda una operación de distribución difamatoria en mi contra tirando audio por todos lados haciendo engaños usar que yo me burlo de esas operaciones invitando a la gente a comprobar en el propio lugar donde vivo donde pinto donde escribo donde hago las revistas que así y demás y que nunca vinieron porque siempre tuvieron la necesidad de censurar llega un momento que decís ¿esas son las peleas políticas que importan? ¿buen tucumante en el laburo? yo soy profe yo de matemáticas ¿en serio? si mirá o sea que algo de Keine sabés algo también algo algo es todo un tema si es para darle vos tenés un canal algo tenés todavía me queda un canal y una cuenta de Twitter porque las otras el otro canal y la otra cuenta de Twitter me la borraron a la mierda ¿cómo vos te buscás saber? ya pero vas a ver cualquier cosa ahora porque cada vez que estoy hablando con alguien en la calle se me acerca alguien para hacerme una operación a desvirtuar el diálogo que se tiene vos querés verme a mí anotate la dirección tocame un timbre tomame unos mates locos si es todo un tema el pelo viste para las nenas ¿cómo es che? agüero anoto un mensaje no me miedo está el mensaje está acá estoy acá nomás agüero y santa fe en la estación de subter agüero 1644 segundo dedo date una vuelta cuando quieras hermano ¿cómo es tu nombre? Ricardo Ricardo si pasas una hora y no me encontras esperate dos horas y pasa de vuelta la verdad que me podes encontrar a cualquier hora como me podes no encontrar a cualquier hora yo puedo llegar por ahí ahí está cuando vos quieras pasate tomame unos mates comemos algo que tenga harinas orgánicas de coco y todas esas cosas raras que preparo yo llevo coquitas y no me mato hojas después ya no llego después ya no llego yo ya no sabés por qué te lo acepté las hojas estas me duermen la muela tengo una muela que está me está matando que te salva si te duerme todo te duerme todo bueno hermano yo por ahí papá que me paso que te dice dale gracias no te voy a mentir no eso es tuyo si agua te acepto un trago